Dile que yo voy a estar bien Que no será primera vez Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer O tal vez Dile que me has visto mejor Que hablo muy poco de su amor Que pronto voy a estar amando a alguien más como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile Nueva dirección Dile que me llame por favor Dile que podemos hablar de amistad como es normal Tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile que yo voy a estar bien O dile tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Oh, 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 dile Oh, oh, dile Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.